Para el crítico literario Christopher Domínguez Michael, las dos grandes figuras de la literatura mexicana son Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz. La figura de Paz irradió desde México a la lengua española y a 20 años de su muerte queda absolutamente claro que el siglo XX en México es el siglo de Octavio Paz y una de las características esenciales en las cuales personas como yo no reconocemos, eso es lo que él llamaba la pasión crítica. En entrevista con Notimex, con motivo del 20 aniversario luctuoso del autor de El laberinto de la soledad, Christopher Domínguez comentó que Paz fue una figura excepcional porque no solo fue un gran poeta, sino también un enorme crítico literario y de las artes plásticas. Además, recordó que Octavio Paz fue discípulo directo de Jorge Cuesta, el primer crítico moderno mexicano. La crítica literaria es una tradición y Octavio Paz fue discípulo directo de nuestro primer gran crítico moderno que es Jorge Cuesta. Y como Octavio Paz lo recordó en varias ocasiones, en sus encuentros aquí en los bares y cafés del centro de la Ciudad de México, prácticamente Cuesta le entregó el testigo de la tradición crítica, ¿no? Fue una sesión directa. Entonces, en ese caso, desde luego que Octavio Paz tuvo más mundo que Cuesta, conoció más ciudades, habló más lenguas, tuvo el contacto con el Oriente que le dio una visión de México muy distinta y, desde luego, discrepó con la edad de varias de las enseñanzas de su maestro Jorge Cuesta, que estaban muy circuncritas al universo intelectual francés y muy especialmente a los años 30 del siglo XX. El especialista reconoció que aquellos que estuvieron cerca del escritor tienen la obligación de seguir en su pasión crítica del fuego eterno de cada día, como decía el maestro Paz. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.